El objetivo es seguir mejorando la eficacia, prolongando la sobrevivencia en enfermedad avanzada y aumentando las tasas de curación en enfermedad precoz. Y todo esto en un contexto de poder individualizar mejor los tratamientos y poco a poco ir reemplazando la quimioterapia tradicional por los fármacos biológicos de mejor tolerancia.